Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Zelda de Skyward Sword A ver si encuentro el láser y nos vamos al templo, directos ¿Esto cómo va? ¿Esto los podemos atacar a estos bichos? ¿Por qué tienen dinero? ¿A dónde se ha metido el pájaro? ¿Por qué no lo veo ahora? ¿Cuál desapareció? ¿Al fondo que vamos? Es posible descender a las tierras inferiores por lugares señalizados por esta estatua Apunta con el lugar donde quieras caer y nos vamos aquí, ¿no? Tras del templo, tierra del presidio ¿Aquí? ¿Aquí, no? Tras del templo Sí Hemos comprado en el anterior capítulo Que nos hostiamos En el anterior capítulo compramos un zurrón más grande Un espacio más para llevar más cosas ¿Alguno de los que estén por ahí conectados me puede dar un consejo para matar estas plantas? Porque es horrible Al héroe que ha ido del cielo apunta continuo a la estrella hacia donde parte el vuelo El ave con sus alas abiertas ¿Qué? Que le demos a la puerta con la luz, ¿no? Entiendo Tú pretendes que yo haga así, ¿no? Estás pillando wifi Sí, así Vale, no es necesario que esté cubierto, ¿eh? La puerta está cerrada, Calicanto Oye, esta esta... Esta esta caja ni la he visto ¡Adiós! Vale ¿Podemos pegarle a la estatua o algo así para dar algún efecto raro? No Ah, vale Nunca jugaste este juego Yo la verdad tampoco Es la primera vez que lo juego Pero me lo han recomendado mucho Porque que si Faye era la leche, que si tal De momento Faye no me está pareciendo un buen personaje No sé Faye me parece C3PO Pero sin... Sin esa sensación de sentimiento Que te hace C3PO Que parece que tiene como un poquito de sentimientos Faye es un ordenador Fin El templo de la contemplación El interior de este templo rezume maldad y detecto auras de un sinfín de monstruos Por ese motivo me resulta imposible aislar el aura de Zelda De modo que rastrearla no servirá de nada Aconsejo al amo que observe su entorno con atención Que te fijes bien Estatua del pelícaro Vale, con esto Con estas estatuas puede salir Vale, pero podemos ir rompiéndola Vale, pero podemos ir rompiéndola Por favor Ya Muy bien Alguna entrada extraña será de eso Curioso como hace las telarañas aquí Vamos Pero sinceramente A ver Siendo un... Siendo un Zelda lo recomendaría De no ser por una cosa en especial Y es los controles Podemos pasar por aquí Tenemos que dispararle No No Vamos Vamos Ay Basta por favor Periódico Parece que es más fácil matarlas Si no les das... Si no estás apuntando hacia ellas Si apuntas te siguen Y ya está Bueno Un momento Espera, a ver Primero esto Al ojito A lo mejor dispara o algo así No En el momento En el momento en el que saco el... Ah, vale Espera No A lo mejor hay en horizontal No Eh... Ayuda Eh... Consejos Vale 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 Eso es lo que quería saber No sabía como se sacaba la información Ahí Guardia en producto de la magia Tiene por costumbre mirar fijamente el extremo de los objetos puntiagudos Vale, claro, pero... ¿Qué le hago? ¿Cómo se lo lanzo? No ¿No? ¿No? Por favor, ojo de ayuda ¿Cómo rompo el ojo de este? ¿No llego con eso? ¿Nada? Pero si es que tiene que ser así Una pistita o algo Eso así no funciona Algo tiene que haber Para que... Para que pueda hacerlo Que me acerque o algo Aunque sea ¿Porque si cierra el ojo? ¿Porque si cierra el ojo? A ver Aquí hay una piedra que no he visto Que a lo mejor me da consejo Alero caído del cielo Escucha y presta atención a la voz del dócil siervo Que te trajo esta región Bueno Consejos, por favor Consejos, por favor Consejos, por favor Con objeto de ayudar al amo, la diosa me confió en todos sus conocimientos sobre esta tierra. Siempre que algo llame la atención del amo, basta con pulsar para reflexionar. Es posible centrar la vista en un objeto con Z y después pulsar para mantener información. Sí, claro, pero sé que le gustan los objetos puntiagudos, pero... ¿O este arma es una mierda y no sirve de nada? O no entiendo, porque yo ahí no llego. ¡No llego! Mira, voy a acabar buscando información, porque si no, es que vamos. Vale. Yad, Nintendo. Yad, Nintendo. Vale, esto es la cosa más rara que he podido ver en un Zelda. La idea que te pone es que hagas la misma idea que cuando jugabas con el... Que cuando jugabas a los juegos de Mario. Si te pones aquí en el centro... En teoría... En teoría debería marearse. En teoría pone que debería marearse. ¡Vamos! 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 A lo mejor no es hacer ataques giratorios, sino la madre que lo parió. La madre que lo parió. Segundo, que se puede explotar. ¿Por qué hay plantas explosivas en este juego? No lo entiendo. No me digas que hay coleccionables de arañas. Me quedo sin semillas. Tiene que haber alguna manera de conseguirlas en este escenario, ¿no? Voy a empujar a este tronco, supongo. No, no puedo. No, no puedo. Te reviento. Vale, necesitamos una semilla para llegar allí. Ay, ¿recordáis la escalera? Vale. Eso necesita una llave. Esto necesita una semilla. Vale, pues vamos a salir un momento del templo. Sí, vamos a volver un momento a la salida y recogemos un par de semillas en la puerta que se podían conseguir de sobra. Creo que por aquí deberíamos conseguir un par de corazones. ¡Voy a irnos a la salida y 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 a la salida. ¡Lo tenemos cinco semillitas! Podemos llevar hasta 30, si no recuerdo mal, pero bueno, supongo que no será suficiente con esto. Ahora que hemos roto la entrada esa, tal vez podamos entrar de manera más fácil. No, no, no. Por suerte puedes correr. Son pequeñitas las arañas, eh? ¿Qué van a ser? ¿Como las arañas del mayorasque? Hay que darse la vuelta. Molin, confirmo que en los alrededores hay algo que se puede seleccionar como objetivo. Una he fijado con Z... Vale. Pero eso ya lo he hecho. Una escultura. Una escultura. Ahí. Buena esa. Ah, vale. Es que no es. Se me olvida el movimiento. Se ve difícil. Sí, bastante. Para mí al menos. Siempre se me olvida el único movimiento que no utilizo casi nunca, que es pinchar. Teníamos aquí una... ¿Dónde estaban? ¿En el 1? Bueno, tenemos una... Tenemos un hada. En el caso de que muramos tenemos la... Tenemos el hada para eso. No, si al final me muero de verdad. Es que los controles son horribles, en serio. ¿Cómo puedo hacer girar esta mierda? Y morí. Menos mal que tengo nada. Necto. Todo. ¡Ay! ¡Pincha, pincha! ¡Pinchale! Ahí. Hay dos puertas a los lados, una arriba y otra abajo. Aquel que golpe las gemas las pasará sin problemas. Hay que buscar gemitas por algún lado. Hay dos ojos aquí. Y me suelto un corazón para cachondearse, si es que... ¡Estás de broma! Vale, ahí tenemos uno. Que nos ahogamos. Ah, vale, menos mal que hay una enredadera. Si no nos quedamos aquí porque este personaje no sabe bucear. Un momento. No sé para qué será esto. Vale, hemos entrado por aquí. Una arriba y otra abajo. No sé para qué será. No hay un pequeño techo. No hay un pequeño techo. No hay un pequeño techo. Es por ahí por donde hemos salido Por ahí hemos salido, ¿no? Vamos a mirar por debajo del puente A ver si estuviera La entrada que buscamos Aquí hay una entrada Pero lo que es aquí entrar No podemos Además, ahí es donde hemos estado ya No veo enredaderas Ni nada Solo he visto eso Le he estado el escudo empeorado Recomiendo utilizarlo con suma precaución Gracias ¿Algo más? ¿Algo más? Eh... Activa actual Vale, esto ya me lo has dicho Ah, me dice cuánto tiempo llevo de juego Bueno, saberlo Como si me pudiera interesar Golpear un orbe de cristal Claro Estamos bien cerca de esta isla Está más bien cerca Vamos A ver si va a estar el cristal por aquí En esta zona Escondido encima de estas ramas El otro lo he visto escondido Pero detrás de una Detrás de unas plantas Esto aquí no me dejan sacar nada Para abrir esto De un golpe o algo ¿Y al personaje no le dejan bucear de ninguna manera? ¿Vale? A no ser que tenga que lanzar algún rayo de luz a algún lado A ver si El rayo de luz tiene muy poquito rango, eh Aunque no lo para esta Hay dos puertas a los lados La una arriba y la otra abajo Aquel que golpea las gemas Las pasarás sin problemas Claro, el problema es ¿Cómo escalamos aquí? Tiramos No tiene pinta de ser esto lo correcto ¿A que encuentre un glitch o algo raro? De repente De repente Que la puerta tal vez esté aquí Pero Yo no veo la manera de subir ahí Tan lejos Segunda vez que tengo que buscar esto, eh A ver si puedo cambiar así Vale, si Vale, si Siguiente Puerta La china Vale Repando con cualquiera de las enredaderas existentes Es que no hay Vamos Vale Vale No estoy entendiendo Vale Un momento Todo el mapa Todo el mapa Todo el pelícaro Todo el mapa 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 Si yo salgo de la sala, ¿hay alguna manera de hacer que el agua entre aquí y podamos pasar aquí? Porque a lo mejor hay un desnivel de agua más abajo. ¿Veis lo que digo? Esto antes estaba cerrado. Esto antes no tenía agua. Me hacía un cofre. No se puede pasar. A ver, por favor. Link, sube. Supongo que tendrá que haber alguna piedra para abrir esto. Esto de aquí es un cofre. También queda claro. Entiendo que las telarañas no son escalables, ¿no? Tiene una piedra, tiene una llave y tal. Y a no ser que ahora que hayamos subido el agua, encontremos otra entrada. Alguna que no haya visto como esta. Vale, pues vamos a probar a pasar. Vamos a probar a pasar por ahí. A ver si con esto conseguimos subir el agua, poder pasar al otro lado, que tenga una llave. Buenas tardes. Bueno. Miegrecitas. Vale. Buena esa. Me niego a pelearme contra... Si puedo, contra esas arañas. Ya os aviso. Porque lo que me ha costado matar una, para nada, literalmente ha sido la vida. Un momento. Un momento. No puedo, así. Allí hay un... Hay un cristal. No puedo, así. Tendré que apoyarme en la plataforma y disparar bien desde... Desde una altura óptima. Por favor. Zelda verde. Y todo esto porque... Zelda fue tan imbécil de presentarse a ser actriz en vez de hacer un examen. Un examen de vuelo que podría haber reventado. Literalmente lo podría haber superado sin problema. No. Vale, ahí. Un mapa del templo hay dentro de la sala ubicada en el centro. La vía abrirá si tocar las gemas marcadas con X en el mapa. ¿Qué? Por lo que acabo de entender. Hay un mapa en el centro de la sala. Consigues el mapa si tocas unas gemas que están marcadas en ese mapa. ¿Qué? ¿Qué? O sea, directamente, ¿qué? 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 Aquí está el mapa. Ahora podrás consultar tu posición y todas estas cosas. Vale, sin problema. También indica la ubicación de los cofres del tesoro, así que no olvides de utilizarlo a menudo. Vale. No es posible colocar balizas en espacios cerrados. Vale. Bueno saberlo. Ah, pero las gemas son... A las que hemos disparado y ya está. Vale, esa ya está abierta. Y ahora ya podremos ir nadando a la plataforma que no podíamos hacer antes. Ahora ya nos debería dar igual esta plataforma, ¿no? El agua aquí no ha subido. ¿Qué pasa? Vale, hay marcado un cofre. Ese cofre es el que hemos recogido, ¿o no? Sí, era este cofre que estaba aquí arriba. Ah, vale. Ya lo pillo. Ahora podemos ir por este tronco. Espero que la araña no se haya regenerado. Este no es el otro lado. Es el otro lado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí es! Me voy, me voy, me voy, que era broma, que era broma, eh. Vale, tenemos que ir a comprar un escudo nuevo. Eh, ¿volver al exterior? ¡Sí! Un poco molesto esto de que se te rompa el escudo, ¿no? Creo que el escudo no costará mucho porque no me acuerdo cuánto costaba. Por favor, dame la vida. Tenemos 27 rupias. Espero que no cueste 50, porque si no va a ser un caos. ¿Celestia? ¡Sí! Es el único lugar donde podemos comprarlo. Aunque ahora que lo pienso, la última vez que fuimos, pudimos abrir un cofre y esta vez hemos conseguido romper otra de estas piedras metálicas. Lo que significa que tal vez podamos encontrar alguna. Alguna piedra sin marcar. Ay, la derecha, a la izquierda, media vuelta. Es que tal vez sea dinero. Entonces, si podemos ahorrarnos el buscar 20 y tantas rupias, no estaría nada mal. Aquí, ¿no? ¿No? Allí. En esta plataforma, el suelo. ¿Aquí, no? Sí. ¿Qué era? Pues una menos. Aunque no lo veáis, tengo que estar aleteando todo el rato con el mando. ¡Que nos matamos! ¡Ah! Lo saca él solo. No vale. Me gusta la animación cuando se estrella contra el suelo. Es que hay pof y ya está. A ver, ¿dónde estaba el herrero? Bueno, ¿qué? ¡Hola! ¡Ay! ¡No puedo! El herrero podría hacer algo, ¿no? Eh, vale. Pues necesitamos conseguir rupias suficientes. No me ha costado ni nada antes conseguir 3 rupias, pero bueno. Pues nada, habrá que hacer la labor de jardinero. Bueno, hay un par de jarrones por aquí, tal vez tengan alguna. ¡Ay, no! ¡Es rupia! Es que no salen ni para atrás las malditas rupias. Y esto sigo sin saber lo que es este agujero de aquí. A lo mejor puedo disparar una semilla de eco y como se planta y tal, a lo mejor se le va la olla y me da algo. Por favor. ¡Uy! ¡Oh, gatito! ¡Gatito! 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 ¡Adiós! No os preocupéis por ese gato porque sabe volar, ¿eh? Ya se le oye de nuevo. Creo que un niño me dijo que los bichos le molaban a Terry, así que tal vez se le pueda vender los que he capturado. ¡Uuuh! ¡Uuuh, una de cinco! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gato de nuevo! Toma, ¿quieres un gato? Para ti A ver, este me lo dijo ¡Hola, Link! ¿Has estado en la tienda de Terry? ¿Es un mal amigo? Sí ¡Vamos! Ahí Perdona ¿Las estoy capturando o no? Supongo que sí, ¿no? ¿Y esto qué es? No sé lo que es esto aún Ahí hay un cofre que aún no puedo abrir Así que tal vez tenga que hacer algo de... Algo importante Con ellos Una piedra a lo mejor será y ya está Venga, nos faltan nueve rupias ¿Por qué lo he visto? Es que debería poder vender todas estas cosas realmente A pesar de que sean materiales Venga, ocho Todo esto para un escudo Y ya estaría La manera normal de entrar a una tienda Escalando la ventana Hola Te vas a forrar conmigo Sí, me lo llevo Así podemos mejorar el escudo ahora A ver si podemos mejorarlo Escudo Macizo Necesitamos Carre de monstruo Yectoplasma Viscoso No podemos Y 30 de más Disparo múltiple Alhaja tenebrosa Viscosa Vamos que nos pide lo mismo para todos, ¿no? Rodador arcane Maléfico ¿Pero qué me estás contando? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Vale, pues volvemos al templo Vamos a matar a esa araña Aunque ahora que lo pienso En vez de ir al templo directamente Podemos ir al subtemplo Por llamarlo de alguna manera Y desde el subtemplo Recoger una Recoger un hada Se me ha olvidado que tenía Tenía una poción que me arreglaba el escudo Y todo esto me ha costado 50 rupias Vale, el templo estaba Atrás del templo Y las tierras del presidio Sí Sí ¿Dónde está la entrada del templo? ¿Por aquí? No Por aquí no era Es por aquí Y de hecho Aquí hay bichitos Vamos a aprovechar para recogerlos todos Con el poder del Parkinson Ya teníamos uno de estos De todas formas Tengo que descubrir Cómo vender estos bichos Es que a ver Estoy haciendo todo esto en realidad Solo porque Aquí hay un En este templo Hay unas tinajas En las que hay hadas Entonces al menos recogemos un hada Y si nos morimos Cosa que es muy común en este juego Al menos Sobrevivir Vale Nada estaba aquí En una de estas Uh Vale No Que no Que no Sí Vale Y ahora con esto Vamos aquí Tenemos que volar Y lanzarnos de nuevo Y caer en la puerta del templo Espero que haya mejoras de resistencia En este juego ¿Qué quieres hacer? Volver a hacer el este Y lanzarme de boca Me gustaría hacer Aunque sea un vídeo más largo El templo entero En un solo vídeo Si no hace falta que la llames Vamos A ver Es más lógico el hecho de Salir volando Salir volando Y luego caer Donde tienes que caer Es bastante lógico Este método Pero es bastante más tedioso Un momento Un momento Un momento Abre esto Reventemos esto Ahí no Ya fue Nada Guarda esto Recogemos Recogemos Si sale alguna semillita Recojamosla Por si acaso Y ahora si Entramos en el templo ¡No! ¡Ay! Me ha desaparecido La cara Una Aunque parece Que vamos al máximo Ya Creía que podíamos llevar Treinta Vale Pues ahora Podemos ir al centro Desde el centro Tenemos que escalar ¿Podemos pasar ya? Calma Bicho Si lo único que hay que hacer Es matar a esa araña En cuanto matemos Esa araña Podemos romper Los ojos Estos En el inventario Hay que equiparse El escudo No sé Hay que dar vueltas Hasta que se marren Y ya está Arreglado Y esto supongo Que será la llave ¿No? La brújula La brújula Ya tenemos Son ataques giratorios Para que gire Y luego pinchar Aquí vamos corriendo Nos alejamos del Bokoblin Tranquilamente Y pasamos Y pasamos por aquí Es grandecito el templo Pero tiene un agujero Un segundín Que esto es importante Arreglado Arreglado Vale El camión hacia la izquierda Está abierto Es lo que os decía Ataque giratorio Y luego pinchar Ya le tengo El truco pillado ahí ¿Qué quieres hacer? Por si acaso Guardar Ahora que he conseguido Que la tapa de cacerola Esta funcione Y este Ya tengo una nueva Digamos Vale Ahí puede haber algo Aquí también Hay una caja colgando ahí Y de coña Le damos ahí Mira de esas trampitas No tenemos llave Así que tampoco podemos Pasar allí Primero giratorio Ahora pinchad Vale Hemos entrado por aquí ¿No? Sí Un momento Sin subirnos Por ahí Por favor ¿Se caen las joyas Con eso o no? No Me está diciendo Que para recoger Esta joya Tengo que dispararla Con lo que cuesta Encontrarlas ¿Sí? Esto huele a Combate Aquí nos bloquearemos Algún objeto No Los huesitos estos No por favor ¿Dónde está el Foss? Espera Sus acometidas Y responden Con ataques De escudo Vale Bueno No Y No 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 vaya dame un ganchito por favor el escarabajo es un objeto con forma de insecto que puede volar libremente apunta con el mando hacia la pantalla y pulsa para echarlo a volar gracias ¿esto de qué me sirve entonces? a ver, yo este objeto lo he visto en en otras zonas lo he visto en Smash Bros. por ejemplo detecto que el nuevo aparato puede volar cuando desee usarlo al pulsar tendrá información sobre su funcionamiento vamos a probar con el corazoncito que había afuera creo que estaba aquí tiene un límite de distancia esto no sé si se puede quedar pegado con las telarañas no, no puede que lástima vale, habrá que utilizarlo para activar algún pulsador como este hay casi es raro, es raro pero bueno este objeto en Super Smash Bros. tú si se lanzas a alguien es insta-kill no es broma no tiene ningún dash potente ni nada si se lanzas a alguien y acierta es insta-kill y ahora la duda es ¿habrá algo en la parte de arriba del todo de esta zona? aparte de ese corazón que ya lo hemos visto antes hay un límite de distancia que puedes lanzarlo así que supongo que habrá alguna manera de subir a alguna zona alta bueno 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 al menos con esto ya no tenemos que estar utilizando tirachinas para recoger objetos puedo recoger así y hacer esto y hacer esto y además con esto ya sé lo que podemos hacer un momento antes de nada vamos a ir a esta puerta recogemos ese cofre que hay en esta zona otro combate hay que acercarlo más vamos mareados es que el problema es que no se está abriendo el tercer ojo la primera vez eso tiene que ser importante con un poquito de vida por si hubiera perdido algo se puede escalar desde aquí supongo que esto lo tenemos que mover aquí para estar como un pequeño peldaño más alto de manera que la que el ojo de arriba nos vea vale creo que desde aquí no no nos falta un poquito eso eso hasta aquí ahí vamos a tener que acercarlo un poco más es que como en los ojos en los juegos anteriores en los ojos había que dispararles ahí me lía vale ahora mismo lo hemos movido demasiado vale ahí ahí yo que sabía que estos ojos se podían marear vale tenemos una llave ah creía que había una una puerta aquí arriba me lo ha parecido verla antes vale ahora vamos por la izquierda supongo que tendremos que matar esa araña ¿no? porque esquivarla parece complicado ¿puedo pasar ya? vale vale con la llave podremos pasar por vale sé lo que podemos hacer pero con la llave supongo que podremos pasar por aquí ¿podrán matar a estos enemigos con esto? ahí estamos ahora sí a ver si conseguimos hacer un giro en condiciones tanto giro al final para nada es que me da ¡ah! vale no, no, no guárdalo, guárdalo no, mira si hay hay bichitos ahí detrás debajo ¿qué pasa con eso de encerrarme? no, ¿tú qué eres? es un tristelfos este es nuevo nunca lo he visto son serpientes ancestrales de tres cabezas calabéricas su único deseo es causar dolor ni la muerte es capaz de saciarlas es necesario segar sus cabezas de un solo movimiento y la estoy salvando ah, casi cuando ataquen, ¿no? creo que es cuando ataquen oye, que ya no tiene cabezas no, vale creía que había que cortar las tres a la vez pero no, es simplemente cortarlas rápido vale un momento a ver si hubiera algo a través de las de las ramas no, no parece que haya nada que te lo guardes por la puerta hola y ya estoy como lo hago No veo la manera de hacerle girar ¡Ah! Ya lo pillo No hace falta pegarle ¡Adiós! La violencia no es siempre la solución Un segundo, antes de nada He visto algo por aquí importante ¿Pero podremos llegar? ¿Y? ¿Hay alguna más? Pues vamos a andar por aquí ¿Cómo abro eso? Necesito saber cómo se abre esta puerta Por aquí Vale, ahora Que se le estaba yendo un poco la olla a los controles Es complicado, ¿eh? Vamos a probar por esta A pesar de que sean de caminos distintos Aquí no hay nada ya Si lo conseguimos desde este otro pasillo ¿Era solo para esto? ¿Era solo para esto? De cristal Para esta entrada Y normalmente están bastante cerca ¿Me voy a apartar de aquí debajo? Que veo que la caja me aplasta ¿Dónde está el activador para esto? Es que no creo que esté tan alto No creo que esté arriba del todo Aparte, el bicho este no llega a tanta altura Ah, lo encontré ¡Bum! De boca Es que con esto ya tenemos un contenedor más Ahí tenemos Un espacio más Vale ¿Hay que pasar al otro lado? ¡No! Esa es buena, ¿eh? Un momento Por lógica no tendría que estar el otro enemigo por aquí arriba No, no, no está Que no, que te lo guardes Bueno, al menos yo lo he apartado de la entrada, digamos Adiós Y su amigo no ha aparecido ¿Qué es esto? No hace nada con llave Pero con una llave un tonto especial, ¿no? Recibo la fuerza de Laura de Zelda Las probabilidades de que se encuentre ahí son altas Guardemos Guardemos Pero si había un... Había un cable ahí No cuenta esto como cable No cuenta esto como cable No cuenta solo como cable de bajada No Cuenta solo como cable de bajada O eso creo Tiene que haber alguna manera De poder agarrarnos ahí Incluso una tercera liana Pero si no... Que no, no llega No llega el personaje A ver si hubiera en la zona alta algo más Algo más que ver Porque este cable A lo mejor lo tenemos que cortar No, no, no No quería hacer eso A lo mejor si lo cortamos Podemos pasar por otro lado Para allá Apunta ahí Por favor El eje de no No hay ocho direcciones Que asco Que... Que estoy apuntando de frente Que no hay esa dirección en este mando Ahí Vamos a ver Este eje Ese eje no existe En este mando Tienes una de las consolas Más jugadas Y uno de los peores controles Existentes Gracias Dame la llave del jefe ¿Nos matamos al jefe? Has conseguido el glifo dorado Esta escultura dorada Tiene una forma bastante peculiar Con unos grabados muy originales Tal vez por esos grabados Sirva para otra cosa En algún momento Buena esa Te consta que tienes que ir haciendo equilibrios Con el mando De nada por disfrutar vosotros De este juego Y yo por sufrirlo Todo esto para que se nos glitche Al penúltimo jefe O algo así Y me caga en todo ¿Qué? Ay la madre que lo parió Nintendo Que me rompo la... Ahí Que me rompo el brazo Para colocar una llave Vale, pues lo mismo No sirve para otras cosas Porque se ha roto Me está poniendo nervios O sea, normalmente soy nervioso Pero es que me están entrando Hasta picores Por todas partes ¡Ay Dios! ¡Un ninja! ¿Le he roto el arma? Vaya, mira quién ha venido Ya veo que conseguiste Sobrevivir a mi remolino Y no solo eso Sino que además Has llegado hasta aquí Me muevo haciendo Hora de dormir un poquito ¿Eh? ¡Qué ojeras tienes de gracia! En fin, ¿qué más da? Que vivas o mueras Es algo más que... Algo de lo más intrascendente Yo tengo asuntos Importantes que atender Empezando por la joven Cuya energía percibo A través de esta puerta Así es Conseguimos atraer A la sacerdotisa Desde el más allá Desde más allá de las nubes Hasta esta tierra Creo que desastre Disculpa mis malos modos Ni siquiera nos hemos presentado Soy el maléfico señor De este lugar Al que vosotros denomináis Las tierras inferiores Puedes llamarme Grahim Aunque decir verdad Prefiero Que te dirijas a mí Como corresponde A alguien De mi suprema Categoría Mi señor Grahim Lo has tomado esto Elogeras Vas a ser Elogeras A partir de ahora Perdón ¿Vos has interponente En mi camino? Un simple insecto Como tú no es digno De admirar mi belleza Hombre Tú estás en el mío No yo en el tuyo A estas alturas La chica ya debería estar En nuestro poder Pero no Dios y vieja Sierva de la diosa Se nos adelantó Y nos la arrebató Tienes la menor idea De lo que aquello Me hizo sentir No Rabia Ira Furia Y un glitch visual Así que puedes imaginar Lo inclinado Que me siento Ahora mismo A sacar mi espada Y ensartar a cualquiera Que se me ponga delante Un momento Ya está Esa va a ser la miniatura Sin embargo Desperdiciar mi hidra Contigo sería injusto Impropio de alguien De mi categoría Así que por esta vez Prometo no matarte Me contentaré Con darte la mayor paliza De Que un mortal Haya sufrido jamás Que acaba de pasar ahí Porque parece Porque parece el malvado De alguna de las películas De Shin-chan No La información disponible Sobre este sujeto No es demasiada Se sabe que se hace llamar El señor de los demonios Detecto que lo rodea Un halo maléfico Y que su habilidad De combate es muy alta Pero según mi análisis No suele mostrar Su poder De buenas a primeras Confía totalmente En sí mismo Pero conviene Prestar atención A su mano derecha Dado que intentará Atrapar la espada Del amo al atacar Confísimo que observa La dirección en la que Amo sujeta la espada Para agarrarla Por lo tanto Sugiere atacar Y la dirección Apuesta a su mano Valen No Suelta No es capaz De sujetarla Cuando O si No es Batty De mini-scab No lo sé Esta espada tuya No está nada mal Pero me basta Con observar Tus movimientos Para poder detenerla Con una sola mano Bueno Mira No he jugado Al mini-scab Pero vamos Mini-scab No ha salido En tres ocasiones Distintas No Creo que ha salido Para Game Boy Para Game Boy Advance Y no sé Si para DS También No, no, no De mini-scab Señor, cómame usted la boca. Lo requiero. Un momento. ¡Shar! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Estoy buscando quién es Batty. Eh... Podría ser, pero no. Porque, a ver, lo que tiene... No tiene esas ojeras. Es que tal vez sea maquillaje. ¿Sabes lo que digas tú? Eso puede ser maquillaje, eh. Aquí, o sea, el Batty que yo he visto dibujado, aquí tiene como una especie de corte y sí que tiene el pelo, pero el pelo es morado. Y la cara, la piel es morada también, no es tan blanquecina. O sea, que a lo mejor lo han cambiado, no lo sé. ¿Has conseguido un contenedor de corazón? Salud aumentado y tal. Vale. ¿Aquí? No. Pero bueno, a fin y a cabo, el universo de Zelda siguen siendo multiversos, realmente. No todos los celdas son las mismas celdas y no todos los links son los mismos links. Ni Ganondorf. A lo mejor Ganondorf ni siquiera aparece en este videojuego, no lo sé. De hecho, el Ganondorf de Breath of the Wild, por ejemplo, no tiene una forma humanoide. Tiene una forma... Tiene una forma de toro, digamos. De toro bestia. O demonio, como lo queráis llamar. Hola. Vale, esto me dijeron que apuntara aquí el wifi. Y ahí. Hay un mensaje para el amo, pero está en la lengua de los antiguos dos dioses. Así que te lo traduzco. Gracias, Google. Y haré al elegido, al ungido por la diosa, desde la época remota que ninguna historia glosa desarrolla, ninguna historia cuenta. Purifica su alma, la sacerdotisa divina, en sendas fuentes sagradas de agua pura y cristalina. De esos dos manantiales, uno y en esta región, sus ojos están soñando desde la contemplación. Uy, esa caja es importante. En la región de Eldin, la segunda fuente está, una fuente ígnea ardiente, el manantial terrenal. Para ejecutar, sumisa a los designios de la diosa, marcha la sacerdotisa hacia tierra fogosa. Has obtenido la litografía del orbe rojo. Está esculpida por un material muy pesado y parece realmente antiguo. Es la primera vez que hace un gesto extraño. Según lo que acabo de traducir, Zelda se dirigió a este lugar para purificarse. Calculo que... Calculo con mucha probabilidad que a continuación se encaminara hacia el manantial de la región de Eldin. Su medio de desplazamiento en cualquier caso sigue siendo un completo misterio. Sugiero colocar en el pedestal de Altaria la litografía que el amo ha encontrado. Presumo que así consurgirá una nueva columna de luz desde la región en la que se halle Zelda. El amo puede regresar de nuevo a Celestia valiéndose de la estatua que hay en el exterior. Ya, pero no quiero ir a la estatua aún. No me saques. No me saques. Sí. No me saques del templo. ¡Hija de una hiena! Soy yo, has encontrado a tu amiga. ¿Quién eres? No, no. Vaya, pues lo siento, pero bueno. Al menos ya sabes que hacia dónde fue, ¿no? No sabes lo contento que estoy por haberme reunido de nuevo con mis compañeros y todo gracias a ti. Espero que encuentres pronto a tu amiguita. Cuídate mucho. Adiós. Lo mejor es que no me puedo teletransportar entre piedras. Es que no entiendo. ¿Me acabas de sacar del templo a pesar de que no querías salir? ¿Quien? ¡Hija de una hiena! ¡Es que no me equivoco! ¡Hija de una hiena! Creo que no era la sala de la llave, ¿no? Sí, por aquí. Un momento. Recojo esto. ¡Eh! Está viniendo el bicho por la... Por aquí. Ah, ahora te da. Es que es importante, ¿por qué? ¿Qué haces? No hay nadie. ¿Qué te sorprendes? En la tienda donde hemos comprado el escudo, he visto también que había una cosa importante, que era un saco. A lo mejor ese saco nos permite llevar, por ejemplo, bombas. Un segundo. Las peorecitas... Bueno... Semillas. Vale, y ahora pillamos ahí el wifi. Vale. Un momento. No quiero eso. Quiero esto. Levantarlo. Ahí. El hada. Vale. ¿Ahora cómo salimos de aquí? Porque parece que se ha cerrado esa puerta. ¡Eh! ¿Una cosa más? No. Pues ahora sí que podemos volver. Vamos a ir a... Altarea. Voy a mirar lo de la tienda que os he dicho. Y... Voy a mirar lo de la piedra que os he dicho. Voy a mirar lo de la tienda. A lo de la piedra no. Vamos a mirar lo de la tienda. No creo que podamos comprar nada. Realmente. A lo mejor el saco se dé bolsas. Pero, ahora que hemos encendido una piedra nueva de estas, tendremos un cofre. Y en ese cofre puede haber... A lo mejor 50 rupias. 20 o 50. Cualquiera de las dos. O incluso 100. Recordemos que la rupia plateada... La rupia plateada valía 100, si no recuerdo mal. Solo he visto una de esas, una vez, que fue en Majora's Mask. Además es que hacía falta porque en el... En el este, ¿cómo se llama? En Majora's Mask había un... Le daban un... No sé si un corazón. O un trozo de corazón. Por encontrar... Por reunir en el banco la máxima cantidad de dinero. Y la cita te decía, pero... ¿Y tanto dinero? ¿Qué tal? Además, por alguna razón, el banco... El dueño del banco... Se acordaba del dinero que tenías. Por alguna razón. ¿Eh? Es en esta dirección, ¿no? Madre mía, ese efecto del sol... No lo había visto. Me encanta esa animación, en serio. Vale, ya estamos en esta plataforma, ¿no? Esta es la buena. Ah, no hay nada. A lo mejor está dentro. Sí, parece que está dentro. El dueño de este bar tiene que instalar todo en mí, en serio. No han repuesto la lámpara. A lo mejor está encima del... Encima de la calabaza, lo que es el bar. Claro, ¿oce a Zoom? Vale, en teoría está aquí a nuestra derecha. Por aquí, más o menos. ¿O hay otra plataforma debajo? ¿O tiene que ser encima? Vale, por debajo no está. Por arriba no parece que esté tampoco. Marca aquí, ¿no? El problema es que como es tan chiquitito el mapa, no lo veo. Porque aquí hay un cofre, pero este cofre ya lo he abierto. Y entiendo que los cofres abiertos ya no se marcan en el mapa. ¿Correcto? ¿No se va a estar aquí debajo? No sé. ¡Adiós la cosecha! A lo mejor hay otro puente de estos, al otro lado. ¡No! Tiene que haber algún pasillo oculto para bajar aquí, ¿no? Tiene que ser justo aquí debajo. ¡Anda, mira dónde está! Vale, ya lo he visto. He tenido que comer la puerta, pero... Está bien hecho. Aquí está. ¡300 rupias! ¡Adiós! De arriba está el contento, ¿eh? ¿Dónde está nuestra isla grande? ¿Allí? ¡No! Me he equivocado el botón. Primero vamos a ver lo del bazar y luego vemos a Terry, ¿vale? ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola! Lo único es que no podemos comprar materiales para mejorar el... ...el escudo y eso me gustaría. A ver, aquí he visto un saquito antes. ¿Qué es esto? Es una bolsa de semillas pequeña. Puedes llevar 10 semillas más. Venga, vale. Me la llevo. ¡Vale! ¡Ah, que puedo seguir comprando! ¡Ah! ¡Vale, vale! Ya lo pillo. No es... No es bueno eso. Creía que era una mejora de la alforja. Digamos. Es un paquete... Es un paquete de objetos. No. No. Terry, ¿dónde estás? Ahí estás. Es un poco curiosa esta tienda, el hecho de que si no tienes un tirachinas o algo con lo que disparara una campana, ¿te jodes si no puedes comprarle a este señor? Después miraremos si podemos reforzar el escudo o... bueno, reforzarlo no se puede, pero reajustarlo tal vez. Es un zurrón suplementario, con 300 rupias más. Venga, me lo llevo. Vale. ¿Esto cuánto costaba? No me lo puedo llevar. Pero, a lo mejor, este saquito sí. ¡Ay! No puedo. Vale, pues voy a arreglar el escudo y voy a dejarlo ya por aquí. Llevo dos horas de vídeo al final. Venga, señor herrero, haga usted su trabajo, por favor. Tú no eres el herrero. Estás aquí. Arreglame el escudo. ¿Cuál escudo quieres que me repare? Pues el único que tengo. Vale. 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 Ya estaría. Ahora te dura un poco más. Bueno. Parece que no tienes ningún otro escudo que necesitas arreglos. Vuelve cuando quieras. Vale, pues vamos a parar aquí el episodio. Llevo ya tres horas de directo al final y se me está yendo un poco la olla. Así que espero que os haya gustado el episodio y de ser así, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.